Frente a Frente Estamos en una semana previa a la toma de posesión a la investidura presidencial del presidente Nayib Bukele. ¿Tendrá algún comentario en este momento? Sí, pues precisamente digamos es muy peculiar para que se le ha llamado investidura presidencial. Así dice la invitación. Sí, es que ya no se le puede llamar. No, ya también dice la publicidad, no la propaganda. Es que ya no se le puede llamar traspaso de mando. Porque antes ya no puede haber traspaso de mando, ¿no? Pues bueno, desde la perspectiva digamos histórica salvadoreña muy peculiar, primera vez en más de 80 años. ¿No es la primera vez que ocurre? No, no, no. No es la primera vez que ocurre en El Salvador que un presidente se reelige a pesar de la prohibición constitucional. Porque si alguien se reelige estando permitido, pues no habría ningún problema. El problema en El Salvador es que todos los que sabemos leer, todos los que saben leer, saben que la reelección está prohibida. Entonces, por lo tanto, es que no estamos retrocediendo prácticamente a la etapa del martinato, la primera etapa del martinato. Es decir, cuando fue presidente del brigadier general, Maximiliano Hernández Martínez, que hizo prácticamente exactamente lo mismo. Vamos a decir que el país entra a partir del 1 de junio en un pedido de anormalidad constitucional. Es decir, es un presidente por voto popular, pero rompiendo las reglas del juego. Entonces ahí, digamos, ya hay una mezcla, pues digamos, de que la legitimidad al menos no creo que sea plena por parte del señor Bukele. Pero recordemos que a partir del 1 de mayo, en realidad no tenemos sala de lo constitucional. Tenemos unas personas que están usurpando ahí oficinas, funciones, vehículos y todo, pero son simples y sencillos usurpadores. Ellos no llegaron al poder en una forma legítima. Y por lo tanto, pues uno es responsable de lo que dice y de lo que firma, pero no es responsable de lo que cinco usurpadores pueden decir. Sí, pero lo que pasa es que popularidad no significa legitimidad. Un presidente puede ser muy popular, pero la popularidad no significa la legitimidad ni la legalidad. Lo importante, mi amigo, es cumplir las reglas del juego. Yo asumo que cuando recuperemos la democracia y llegue un tribunal formado por personas capaces y honestas, pues hará absolutamente lo mismo con esto. Cuatro veces me ha dicho cuando recuperemos la democracia. Es que ya se perdió. Sí, 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 ya la perdimos. Pero hubo votaciones, diría cualquiera. Y la gente salió a votar y votó masivamente. Bueno, no creo que masivamente porque apenas llegamos como a la mitad. 50% Sí, pero es que la democracia no es solamente votar. La democracia es básicamente cumplir las reglas del juego y hay dos reglas del juego que son esenciales, mira. Y que en El Salvador no se cumple. Un sistema constitucional en lo que hoy llamamos, digamos, una democracia constitucional. Los conceptos se han ido uniendo. Si lo vemos históricamente, esto sería muy largo. Pero si lo vemos, los conceptos se han ido uniendo, ¿no? Democracias constitucionales, que es lo que antes se llamaba las democracias liberales. Son dos elementos esenciales. Uno, de fondo, vigencia, garantía de los derechos fundamentales. Eso es esencial. Y dos, división o, para ocupar la expresión clásica, separación de poderes. Existe en El Salvador un respeto unánime a los derechos humanos, donde tenemos que un régimen de suspensión de garantía. Yo no le llamo de excepción, porque ya donde tenemos un régimen de suspensión de garantía durante más de dos años, ¿no? Donde hay miles de detenidos sin derecho de defensa, detenidos sin orden judicial, donde se ha perdido derechos inclusive que no están suspendidos. Me da mucha risa porque dicen que hay que cambiar la Constitución. Y en la última encuesta de la UCA, 65% de las personas no saben qué es Constitución. O sea, decimos, espérame. Dice, cambiemos la Constitución. ¿La has leído? No, no la has leído, pero la cambiemos. No, no tiene ningún sentido. Por eso es que las reformas constitucionales hay que hacerlas discutiendo. Y por eso, y que desentramos al tema, todavía no está vigente la reforma hecha el 29 de abril, ¿no? Que es que permitiría, precisamente, la reforma del artículo 248, que permitiría que una misma legislatura, yo le llamo, en broma y en serio, pues, la reforma Taxi Driver, ¿no? Bueno, recuerda la famosa película que le está hablando al espejo, ¿no? Le dice, ¿tú me hablas a mí? ¿Me estás hablando a mí? Pues, así sería la próxima legislatura, ¿no? Que reforme y ratifique. Claro. Esa reforma hecha el 29 de abril tiene al menos 6, 7 inconstitucionalidades. El problema es que no tenemos sala constitucional en el país. Ves que ya se promovieron demandas de inconstitucionalidad pidiendo, como ha sido la práctica, suspender la ratificación y que han hecho los usurpadores. Guardarla. Yo creo que van a ir reformando de apuchitos, ¿entendés? Que de acuerdo con... En los tiempos que sean necesarios. En los tiempos que sean necesarios, ¿me entiendes? Sin hacer grandes reformas, sino ir metiendo. Por ejemplo, ahí están nos van a poner, digamos, la reelección presidencial, ya para dejarlo, digamos, escrito, o aumentar el pedido presidencial, que ahí se habla, unos hablan de 6 años, otros hablan de 8 años, ¿no? Ni tampoco lo que he dicho yo, a la reelección presidencial indefinida. Eso nos lo van a poner en el corto plazo. No sé si después, dependiendo, yo creo que de cómo vaya la coyuntura política y cómo vaya viendo, digamos, el ambiente, digamos, de la gente, no tal, creo que van a ir haciendo reformas ahí, digamos, al gusto. ¿Etesal es privado o es público? Etesal es una empresa privada que el gobierno es el accionista. Ok. ¿Autónoma? No. No. No, 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 no. Es una empresa, como somos un participante del mercado, y eso es importante decir, después de 1999, de la reforma que hubo, donde se divide el sector eléctrico, y entonces cada quien comenzó a tomar sus funciones. Entonces, ahí se crea Etesal, y Etesal, pues, es la empresa transmisora, como decimos, es la columna vertebral del país en el tema de energía, para poder llevar desarrollo. Porque te quiero decir, recientemente inauguramos una subestación, la subestación El Volcán. Bueno, hemos inaugurado cuatro, la subestación El Volcán, la subestación Apopa, la subestación Chalatenango, la subestación Talnique. Como Etesal, nosotros nos sentimos orgullosos de que tenemos más de 1.500 kilómetros de red alrededor de todo el país, y por supuesto, tenemos casi 4.000 estructuras. Nosotros hemos comenzado a usar ya tecnología, estamos trabajando con una nueva tecnología, que son subestaciones GIS. Estas subestaciones permiten ya no utilizar un gran espacio de terreno en la subestación, sino que vienen encapsuladas. Y son subestaciones, por supuesto, más eficientes, y que pueden dar un mejor servicio, en este caso, pues, a todos los salvadoreños. Como Etesal, podemos decir, misión cumplida. Hemos entregado todo lo proyectado en este quinquenio que el presidente nos encomendó, en las subestaciones, también en los bancos de capacitores y las nuevas tecnologías. Pero estamos preparando para el futuro, para el próximo quinquenio, un plan de expansión que no solo va a ser para cinco años, sino que nos estamos preparando para los próximos 15 o 20 años, no solo con temas de transmisión. El país está preparado ahorita, pero seguimos preparándonos porque el crecimiento es grande. Y el otro tema era el almacenamiento. Estamos produciendo más de lo que necesitamos. Sí, El Salvador... Hay un superávit de energía ahorita. La demanda de El Salvador anda por... ¿1.900? 1.161. Es la máxima demanda que ha habido en este año, sí, mega, ¿verdad? Y entonces, nosotros tenemos una capacidad de cerca de 2.600 mega, está instalada para generación. ¿Pero cómo funciona esto? Tanto tenemos. Sí, esto es... Recordemos que hay mucha generación de búnker. O sea, estamos consumiendo la mitad de lo que pudiésemos producir en algún momento. Exactamente. Entonces, eso nos da... Eso no lo sabía. Pero eso nos da una tranquilidad. Muchos países se han visto con problemas y no solo países de la región. Dibújeme la matriz energética. Sí, andan un promedio entre la energía geotérmica un 20-23%. La energía en este día de gas anda por un promedio entre 25 y 30%. Y la hidroeléctrica anda un promedio 18 a 20 porque no ha comenzado todavía a llover. No, porque es la que se aumenta ya en la época de... El restante 30, 20, 25% es... Está distribuida. Eólica y energía a través de biomasa, que es esta energía que son los ingenios. Los ingenios utilizan todo el bagazo de caña para la generación. Pero lo que te estaba diciendo, que es importante decirlo, los precios... El Salvador tiene unas leyes que se han... que creó el presidente y que se ha ido trabajando que dice que las energías primeras en entrar son las energías renovables o las energías del costo más bajo para la energía. Eso quiere decir que nosotros estamos consumiendo la energía que tiene un costo más barato o el más bajo de generación. Con el gobierno del presidente Nayib Bukele, todos hacen equipo. Nadie trabaja como una isla separada, sino que hacemos equipo. Y este congreso, el cual se va a realizar en noviembre de este año, se va a organizar conjuntamente con CIGET. Hay puntos donde no hay energía en el país que necesiten todavía cobertura. Sí, ese es un tema ya de la distribución, pero por supuesto nosotros estamos apoyando. Como digo, no solo la función de la transmisión, sino que ETSAL, donde he llamado, siempre está. En unos próximos días vamos a inaugurar la subestación Morazán, la cual va a complementar el círculo. Y este círculo lo que logra es que haya energía en todo el país. Frente a Frente ¡Gracias por ver el video!